Y esperar algún frente frío que ayude un poco Que locura, pero de kilómetros se ve el fuego ya, el humo que está saliendo ¿Cómo llegan ahí para apagar eso? En este caso tenemos por suerte un camino viejo, que va al Bolsón, viste? Si Si vos ves ahí está el corte de la montaña Si, si, si Para apagar eso, por ejemplo, agarrás un camión chisterna ahí arriba Y con motobomba y agua, lo enfriás, lo apagás Hernán, un gusto ¿Ves? ¿Laburando? Si, un poco, bajé recién no más Hay que laburar mucho, no, para apagar el fuego Si, estamos como a dos kilómetros acá Yo bajé porque me había caído una rama en la espalda, así que tengo que ir a la ciudad Chau, chau hermano Tengo agua fresca, quería agua No, tengo, ché, muchísimas gracias Chau hermano, gracias Estos tipos sí que son héroes, eh La verdad que, a ver, está grabando así Arriesgando su vida, no Para apagar el fuego Pará, qué bárbaro Qué, qué, qué linda gente Bueno gente, este es el ingreso al Lago Puelo Así que vamos a ver de qué se trata Dicen que está muy bueno, yo por lo que vi fotos y videos es un lugar espectacular Así que vamos a visitarlo Y capaz, quien te dice, nos quedamos acá esta noche, eh Porque ya son las 4 de la tarde, así que Me parece, me parece que hacemos noche en Lago Puelo Gente, acá vamos de ingresar al Parque Nacional Lago Puelo La verdad que es increíble este lugar, eh Como todos los últimos que estuvimos viendo Miren lo que es esto Una pena que, que este fresco Acá hace un ratito estaba lindo, ahora se refrescó de golpe Pero no importa, el lugar es espectacular Miren lo que es Está haciendo 14 grados No está, no hace mucho frío pero está heavy, eh No está para estar en manadas cortas Pero... Ah gente, qué lugar, por favor Qué hermoso lugar Buenas Se pesca algo, jefe Pero que sale Trucha Qué hermoso lugar, también Lago Puelo, eh Este es el centro comercial Qué lindo que es, qué belleza Acá mucho, mucho hippie Me hace acordar mucho a San Marcos Sierra El pueblo de Tomasito Gordo Mucho, mucho hippie ahí Muy bueno, muy lindo pueblo, che Muy lindo pueblo Lástima que hay tanta gente Tanta gente que no se puede disfrutar porque Querés ir a comer, está lleno, hospedaje no hay Pero bueno, bien por el turismo que Que deja la plata en nuestro país, ¿no? Y no que se van al exterior Como otros años Son las siete y pico de la tarde, casi las ocho Estuvo lloviendo Estuvo lloviendo todo el día hoy Bueno, no todo el día, las últimas tres horas Estaba fusilado, cansado Y me vino una cabaña, miren Alquilé esta cabaña Porque la verdad que Está bueno la carpa, pero Para hacer carpa todos los días Todos los días La verdad que no me da No me da el cuero, estoy grande ya Estoy viejo Nada, tengo 45 pero No, en serio Tanta ruta, tanto trajín Caminar, hacer trekking Y después Ir a la carpa Es como que me cuesta un poquito Hice tres noches de carpa igual, eh No es que no hice carpa Así que bueno, estoy en Lago Pueblo Mañana arranco para el lado del Bolsón Aridoche Así que contento Contento porque Estoy recorriendo los lugares espectaculares Bueno gente, ahora sí Le vamos a decir adiós al Lago Pueblo Vamos a la voltita acá Ahí va Muy lindas cabañas, la verdad que muy, muy lindas cabañas Muy, muy cómodas Grandes Y la verdad que el precio No me pareció desorbitante Me cobró 2.500 pesos la noche El señor Pero valen más, eh, valen más Me cobró 2.500 porque llegué tarde Lo pusimos a hablar de las motos y que se yo Y bueno, así que bueno Seguimos el viaje Rumbo El Bolsón y Baridoche, gente Qué hermoso día Está haciendo 14 dados Bueno gente Bienvenidos al Bolsón Esta es la entrada, no? Seguramente En cada entrada hay un puesto policial siempre Lago Pueblo Chubut Hola, buen día Este es el Bolsón, no? Sí Gracias Bueno, esta la entrada al pueblo Camping del Paranelo Dormes, cabañas Vamos a recorrer un poquito Enorme centro tiene, eh La verdad que es Esto si es de esa ciudad Hola, buen día Buenas ¿Todo bien muchachos? ¿Como va? Bien ¿De donde vienen? ¿De Tucumán? Wow ¿Y va? Vamos a hacer el refugio, viste, en la montaña Sí Así que va a descansar la moto Qué buena Qué buena onda Qué buena onda ¿Vos de donde venís? De Buenos Aires De Buenos Aires Sí Tremendo ¿Hace mucho salieron? Sí, desde el 27 de diciembre Ah, le vienen pegando Sí, sí, linda Venimos haciendo todas las 40 Bueno chicos, buen viaje Cuídense Muy bien Chao, chao Desde Tucumán Qué grande Tiene gente viajando Cuánta gente que se larga a viajar No digo que larga todo, ¿no? Pero Que se organiza para poder disfrutar un poquito más la vida Chicos jóvenes, grandes Pues de todas las edades De todas las edades Que entendieron Que en la plaza Miren que en la plaza Decía que entendieron que Que la vida pasa por otro lado, ¿no? No solamente trabajar Y ahorrar plata Y juntar plata Y juntar plata No La vida pasa por disfrutar La vida Conocer lugares Conocer gente Creo que pasa por ahí, ¿no? Che, qué lindo que es el bolsón Enorme ciudad Comercio Pero una banda Una banda de comercio La verdad que De la Ducati Multistrada Cumbre Hotel Qué pedazo de hotel, ¿eh? Bueno, gente Les cuento El destino ahora es Mariloche Son unos 130 kilómetros, más o menos Y... Ahí me espera Juan Juan es... Yo tengo una agencia de autos Y Juan es un cliente Que hace más o menos Un año y medio Me compró una camioneta Pegamos buena onda Quedamos en contacto Hablamos por teléfono Que se yo Él tiene cabañas Sobre el lago Una huelguapi Ayer lo llamé Le digo Juan ¿Tenés una... Una cabanita para... Para quedarme a la noche? No, me dice Hernán Está todo completo Pero no, no hay lugar para nada Lo que sí tengo en casa Es un altillo Que si querés venir Me dice Te podés quedar No hay lugar Así que bueno De paso cañazo Aproveché Me voy para Bari Bari Y... Y me quedo ahí En lo de Juan Estoy buscando Algún lugar para tomar algo caliente Tengo que tomar chocolate caliente Que sé que acá en el bolsón Hay... Hay muchos lugares, ¿no? Pero no encuentro nada O sea, dice como 20 cuadras Y no encuentro nada Ni una panadería que diga Café Qué bárbaro Está fresca la mañana Está fresca, fresca, che Acá me parece que no encontré el lugar, eh Mirá qué caño está Ducati Qué caño Ducati multistrada, ¿no? Qué pedazo de bestia Helado, heladería, chocolatería Creo que la encontré Creo que encontré el lugar que estaba buscando Hola, buen día Hola, igual ¿Chocolate caliente se puede tomar? Sí Dale Hay que pedir un restaurante Sí En Navarra Ahí se pide Muchas gracias Hola, buen día Hola, buen día Hola, igual ¿Chocolate caliente se puede tomar? Hay que pedir un restaurante Sí Muchas gracias En Navarra El restaurante ¿Qué pedazo de comida? No Dios Bueno gente, ahora si Zarpado, chocolate caliente Me tomé, no se dan ni idea Lo rico que estaba ese chocolate Por favor Encima que estaba haciendo un poquito de frío Ya estoy como nuevo Ahora si, agarramos ruta derecho Bariloche, allá vamos Bueno gente Nuevamente estamos en la ruta 40 Adiós Bolsón, nos vamos del Bolsón Y arrancamos Rumbo a Bariloche Estamos en el kilómetro 1820 Más o menos de la ruta 40 Que día espectacular No se dan ni idea lo lindo que está ahora Hacía un ratito hacía frío en la sombra Pero ahora el solcito empezó a calentar No, 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 está bárbaro Bárbaro, bárbaro Más o menos de la ruta 40 Bueno, puesto de Gendarmería Nacional Estamos a 60 kilómetros de Bariloche, gente El día espectacular, la verdad Hola, buen día El día espectacular, bienvenidos al Parque Nacional Nahuel Huapi O Nahuel Huapi Como más le guste Qué lindo, che, qué lindo lugar Qué lindo lugar Y lo mejor de todo es que ya tengo alojamiento en Bariloche Y lo mejor de todo es que me invitaron, que no tengo que pagar Gente, estamos llegando a la zona de los incendios A donde se cortó la ruta 40 Antes de ayer, que era todo fuego Si llegan a ver, no se cansa a ver todavía Se ve humo de algunos sectores Que seguramente deben estar prendidos todavía Acá les muestro las imágenes de lo que fue el fuego Que barro, gente Miren la cantidad de focos prendidos que hay todavía Hola, buen día ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien? Bien Qué barro, che, cómo está todo prendido todavía, ¿no? No pasa nada Che, esto hay peligro de que se revive de vuelta, ¿no? Está activo ¿Está activo todavía? Sí, está activo, sí Fuera de control ¿Y qué tiene que hacer? ¿Controlar lo que no prenda o qué? Sí, directamente se está trabajando en los focos que están activos Y bueno, está la brigada Hay algunos medios aéreos Y nada Y esperar algún frente frío que ayude un poco Qué locura Pero de kilómetros se ve el fuego ya El humo que está saliendo ¿Cómo llegan ahí para apagar eso? En este caso tenemos, por suerte, un camino viejo Que va al bolsón, ¿viste? Sí Si vos ves ahí está el corte de la montaña Sí, sí, sí Bueno, para apagar eso, por ejemplo Agarrás, ponés un camión, un chisterna ahí arriba Y con motobomba y agua Lo frías Lo apagás Pero si no lo tenés Entrar con machete Abriendo una senda rápida Y con herramientas lo rodeás Qué laburo impresionante que tiene que hacer, ¿no? Es mucho laburo Claro, pues aparece otro foco allá Y otro allá Y... No, por eso se necesita mucha... Y allá que se ve mucho humo Que es un foco mucho más grande Claro, hay un cañoncito Corre una roja por el medio Sí Y... Y tiene mucho bosque alto, ¿viste? Mucho coibos Sí, sí, sí Y bueno, nada Por suerte hay gente trabajando ahí en ese sector Con agua Y es lo más seguro, digamos Che, ¿cuántas hectáreas calculan que se quemó más o menos? Ni idea Dicen 7.500 hasta ahora 7.500 ¿Casa se afectó alguna? No, por suerte no Gracias a Dios, no hubo una casita Ya, te averiguamos Y qué laburo de ustedes, ¿eh? Qué laburo impresionante, ¿eh? Sí, nosotros, bueno, en esta casa Nosotros estamos de vigía Sí Y trabajamos con los medios aéreos Bueno, está bien Todo en conjunto Ustedes... Claro, sí El sacrificio realmente lo hacen los... 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 Bueno, como él decía con los medios aéreos Helicópteros, aviones Añalándole por tierra donde tiene que hacer la descarga Bien Che, ¿qué parte es donde pasó la ruta el fuego? Más adelante Está todo quemado a los costados Sí, van a ver que está quemando ya de... Ha saltado más arriba Y ha pasado ahí al lado de la ruta ¿Ahora no llovió ayer acá? Porque estuvo lloviendo En Lago Pueblo estuvo lloviznando ¿Aca no llovió? No, no Estaban unas gotitas Es lo que haría falta, unas gotitas, ¿no? Y ayuda a pagar todo Sí, sí, sí Porque la helada de la noche, ¿no? Claro, eso lo aplaca Lo aplaca un poquito Lo duerme un poco Pero ahora a partir de la una de la tarde en adelante Empiezan a levantar Claro, porque empiezan a levantar el calor, ¿viste? Y levanten Qué brazo Muchachos, felicitaciones por el laburo que hacen Muchas gracias ¿Tu nombre? Brian Brian Y Walter Muchas gracias, chicos, muy amables Número 38, creo que ya va del incendio Comenzó el 7 de día 38 días de incendio Bueno, para que la gente tome en cuenta que Cuando viven estos lugares No hay que... ¿Piensan que fue ocasional? ¿Fue algo... O un accidente? No, este fue natural Fue por rayo ¿Un rayo de la tormenta? Sí, de la tormenta del 7 de diciembre Ah, mirá, ya tienen contactado, ya saben todo Bueno, gente, muchas gracias, muy amables Un gusto ¿Ves? ¿Laburando? Sí, un poco Bajé recién nomás Hay que laburar mucho, ¿no? Para apagar el fuego Sí, estamos como a dos kilómetros acá Yo bajé porque me había caído en la rama, en la espalda Así que te voy a la citar ¿Qué onda viene viajando? De todos lados, de Buenos Aires Che, ¿cómo está el tema del fuego? Sí, por ahora se aplacó con el tema de que bajó la temperatura Sí Pero lo que fue hoy es viernes, ¿no? Sí El miércoles se había puesto grosso, estaba muy jodido Hay focos prendidos por todos lados, ¿no? Sí, ahora sí Se descontroló el miércoles cuando corrió bien Che, ¿con riesgo ustedes el laburo que hacen o está controlado en el sentido de que laburan con mucha seguridad? Nosotros trabajamos con seguridad Sí Tenemos gente, por ejemplo, nosotros estamos trabajando acá y tenemos gente que está allá enfrente que nos está observando Ah, ¿lo estás mirando desde allá? Sí, no, son vigiles, vigiles, entonces ellos te observan allá los que están trabajando acá enfrente Que tal, con larga vista, con equipos constantemente y si ven algo Claro, si se ve algo, por ejemplo, viste, como vos estás acá enfrente y se ve la columna de un momento Entonces le avisas a tu gente si se está en peligro, ¿no? Pero no, gracias a Dios, sí, tenemos toda la seguridad Bueno, che, ¿para cuántos días calculan que tienen para terminar todo? No, ni idea, nosotros nos vamos mañana, yo vengo de Neuquén Ah, mirá En la brigada de bomberos voluntarios llevamos 10 días acá Y ayer llegamos gente de Salta, así que vienen de varios, de varios lugares Sí Y hay otro grupo mío que va a venir de Neuquén, de la provincia de Neuquén Entre luna y marte vienen O sea, van rotando, se van cambiando los equipos para ir combatiendo el fuego Ajá, sí, porque son muchos días, son 10 días, así que imaginate vivir todos los días acá Está una locura Una locura Bueno, Luis, muchísimas gracias, che, un gusto Que siga, buen viaje Felicitaciones, el logro que hacen Gracias, nos vemos, tal vez Chao, hermano Tengo agua fresca, ¿querías agua? No, tengo, tengo, che, muchísimas gracias Chao, hermano, gracias Estos tipos sí que son héroes, eh La verdad que, la verdad, está grabando así Arriesgando su vida, ¿no? Para apagar el fuego, para... Qué bárbaro Qué linda gente Miren gente, el desastre El desastre que hizo el fuego, ¿no? Miren cómo está esto Todos cenizas Pruta 40 Y el fuego En algunos lugares pasó para aquel lado el fuego Y como ambos lados Allá, allá adelante, ahora les voy a mostrar Qué bárbaro Qué desastre que hizo el fuego Recién pensaba Qué vocación, ¿no? La de los rescatistas La de los bomberos Qué vocación de laburo que tienen para estar acá Combatiendo el fuego Realmente, tienen que amar el leburo que hacen Porque no creo que sea nada agradable Estar en medio de un bosque Con las llamas rodeándote La verdad que es valorable Es valorable Y no sé, no sé si tan reconocidos realmente Como debería ser el trabajo De los bomberos, ¿no? Vean Mire, gente, la cantidad de focos de incendio que hay todavía Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro Para donde mires hay Hay focos de incendio Más grandes, más chicos Pero Qué bárbaro Con estos camiones Y estas mangueras Miren qué pedazo de camión Mandan más o menos 500, 600 metros La manguera para adentro La montaña Para poder apagar el fuego Qué laburo Qué laburo que hacen Impresionante Ahí va la avioneta Ahí delante Qué bárbaro Qué gran laburo Está haciendo esta gente ¿Qué bárbaro está haciendo esta gente?